...y en nuestra mente, damos inicio a esta celebración eucarística. Pongamos todas estas intenciones en manos de Dios, en el altar de su palabra y de su cuerpo. Pongamos hoy por los artistas, que tienen esta capacidad de creatividad muy grande por el camino de la belleza. Ellos nos indican el camino a seguir. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. Resucitó el buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, el que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los Libertos, como también otros originarios de Sirené, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero, como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al Espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces, presentaron falsos testigos que declararon, Este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín, tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos, mis consejeros. Te expuse a mi conducta y tú me escuchaste. Enseñame tus preceptos. Instruyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad. Puse tus decretos delante de mí. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Non di solo pane viverá l'uomo, ma di ogni parola que esce dalla boca de Dio. Alleluia, Alleluia, Alleluia. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alleluia, Alleluia. Este es la aclamación al Evangelio que ahora escucharemos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Entonces, ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada, y que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes, y que vio la gracia y el poder de Jesús, quería ser los rey. Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra y para pedir la sanación de algún enfermo. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús, sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Cuando han visto que Jesús le daba de comer, una cosa que no esperaban, entonces dijeron, este será un hombre, una cosa buena para nosotros, seguramente será capaz de librarnos del poder de los romanos, y de llevar el país adelante. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. Su intención de ellos cambió. Vieron esto y pensaron, bien, una persona que hace estos milagros, que da de comer al pueblo, puede ser un buen gobernante. Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus corazones. Jesús se alejó y fue a orar. Se ve que la gente se quedó ahí. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían, debe estar aquí, porque vieron que no había subido en la barca con los demás. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar, del lago de Tiberiades, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la primera palabra que le dicen, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Como quien dice, no entendemos. Esto nos parece algo extraño. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad, en verdad, les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Jesús continúa, date vida a fare no por el chivo que no dura, Y Jesús continúa diciendo, trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan, entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar, no olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho este es tu camino. Cuando Jesús por medio de tanta gente me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos con otros valores. Tornar al primo encuentro volver al primer encuentro. A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús una de las cosas en la mañana de la resurrección es vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea allí me encontrarán. porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho sígueme. En la vida suceden estas cosas que le ha pasado a esta gente buena porque ellos eran buenos y dicen qué cosa tenemos que hacer y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas y perdemos la frescura de esa primera llamada. El autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor sígueme. con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo sígueme, presentemos nuestras ofrendas. bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él nos cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre inmortal por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar de alegría ¡Gracias por ver el video! 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 presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su casto Esposo, bendito sea Dios, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo, sígueme. Pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades. Amén. 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 radios. Amén. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Amén. Amén. disponemos a recibir la bendición con el santísimo sacramento invitamos a todos nuestros oyentes que están siguiendo esta transmisión a realizar el signo de la cruz y recibamos todos la bendición el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén después de haber tenido este momento de encuentro personal con el señor en el cual hemos pedido que encienda esa gracia y que no olvidemos ese primer momento en el cual nos ha llamado y nos ha invitado a seguirlo ahora se procede a la reserva del santísimo sacramento en el tabernáculo la misa ha terminado podemos ir en paz demos gracias a dios con los gestos litúrgicos conclusivos el papa francisco va dejando la capilla de la casa santa marta mientras se entona este himno mariano del tiempo pascual el rey nacheli el papa francisco saluda a la virgen y también recordemos su invitación de que durante el mes de mayo podamos rezar intensamente el santo rosario por todas las dificultades que estamos atravesando